estoy en una computadora distinta entonces voy a abrir el repositorio, bueno empezando el primer paso sería abrir la carpeta en donde está ese repositorio, extractor títulos, libros perfecto, y este es el avance que tenemos hasta el momento, si necesitamos realizar un paso adicional, por aquí está la carpeta, en donde tenemos el proyecto 01 extractor filosofía bolsillo, fue el primer ambiente virtual aquí mismo, en ese directorio crearemos el ambiente virtual para este módulo digamos que este es un paso adicional como estoy en una computadora distinta entonces básicamente lo único que debo hacer es crear el ambiente virtual claro, si el proyecto aún no está descargado no está clonado, debería clonarlo primero desde el repositorio o sencillamente copiando y pegando todo el contenido copiar y pegar la carpeta la carpeta extractor títulos, libros vale entonces a ver aquí dentro está la carpeta la carpeta extractor filosofía bolsillo básicamente creamos otro ambiente virtual e indiquemos aquí el nombre de ese ambiente virtual que sería extractor guión al piso títulos libros hay un problema ya sé que ocurre menos m utilizamos el módulo virtual environment v e n v y especificamos el nombre presionamos enter y esperamos a que finalice la descarga la creación del ambiente virtual listo ahí está copiaré la ruta en donde está el intérprete copiamos esa ruta al portapapeles y aquí en el editor visual studio code le vamos a indicar la ruta en donde se encuentra enter interpreter path find listo seguramente esto va a continuar con el con la alerta dice import selenium could not be resolved básicamente nos está indicando que esa importación no se puede efectuar porque esa librería no está instalada algo a tener en cuenta y lo voy a escribir aquí a ver así al momento de recrear el ambiente virtual es necesario instalar todas todas las dependencias y esas dependencias están en el archivo requirements punto txt listo entonces a ver básicamente abrimos la terminal control más j aquí utilizamos un command prompt no se porque el powershell el powershell es tan problemático ya está activo el ambiente virtual recordemos que el nombre del ambiente virtual antecede a la ruta perfecto escribimos pip utilizaremos este archivo pip archivo requirements punto txt pip install menos r requirements punto txt presionamos enter y ahí se descargan los archivos las librerías y esto debe desaparecer de ahí los mensajes de advertencia desaparecieron efectivamente entonces a ver limpiemos aquí la terminal ya quedó cierro paréntesis recordar que todo lo que acabo de hacer es un paso opcional porque hasta este punto básicamente ya tenemos el login sobre sobre la navegación hacia la ventana login de chat jpt a ver control j vamos a escribir aquí python main.py esperamos un segundo se abre una ventana en el navegador se navega hasta chatjpt le da clic en login navega hasta aquí escribe el correo y ya vendría el password aquí da un error porque dice que la longitud del slip es muy extensa son diez cuánto es esto diez millones son diez millones de segundos ok si le preguntamos a chatjpt donde está la ventana aquí a cuántos a a cuántas horas equivalen diez millones de segundos debe ser mucho tiempo ok ahí realiza una división tan 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 listo dos mil setecientos setenta y siete horas punto setenta y ocho dos mil setecientos setenta y siete punto setenta y ocho horas imagínense eh cuántos días dividir eso entre veinticuatro doscientos veinte así que ciento quince días qué tal esperar ciento quince días frente a la pantalla mientras que se cierra esa ventana de el navegador listo entonces aquí es donde donde sucede esa excepción ese error perfecto ok entonces él llega hasta aquí voy a disminuirle el tiempo digamos cien segundos otra vez repito la operación de inicio del del scrappy le da click en login llega hasta aquí le pega el correo y ahora tendríamos que pegar aquí el password permítame en un segundo quiero verificar si en esta computadora tengo firefox developer no no está realizar ese paso adicional firefox firefox for developer siempre que hago web scrapping utilizo esta herramienta es la versión de desarrolladores de firefox firefox developer edition voy a descargarlo aquí en la carpeta download si puede ser ahí es un archivo de 384 kilobytes ok a ver donde quedó la ventana de instalación ya finalizó fue rápido aquí en esta computadora hay una velocidad de internet de 200 megas en la donde estaba trabajando hace rato es de un de un giga es mucho más rápido ok entonces yo utilizo como decía hace un momento firefox para desarrolladores para el web scrapping y para validar el funcionamiento de sitios web y hacer pruebas perfecto esto lo puedo cerrar voy a habilitar aquí una ventana tipo incógnito una ventana en privado voy a navegar voy a navegar hasta chat punto openai openai punto com doy click aquí en login según la hora listo voy a escribir cualquier correo william arroba mail punto co y ahora necesitamos interactuar con este campo inspect ese campo tiene el id password y el name también es password entonces queda muy fácil aquí decirle ahora espera tres segundos time punto slip coloquemosle dos segundos después arreglo este tema del tiempo es únicamente para el proceso que estamos logrando ahora mismo encuentra el input que tiene name password y escribe esta cadena suponiendo que ese sea el password que pasó con el resto allá ya lo encontró luego le escribimos este texto perfecto que hacemos ahora control j limpiemos aquí pantalla ejecutamos nuevamente hacer login login ahí el correo pega la contraseña en unos segundos y ahora tendríamos que hacer clic en el botón continuar login perfecto es este botón este botón tiene unas clases y debe ser el único botón de tipo submit type punto submit a ver otra vez clic derecho inspect o inspeccionar tan 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 bueno supongamos que es el único botón el único botón ok time punto sleep hay una forma más idónea de hacer la espera aquí la espera es arbitraria podemos utilizar un enfoque mucho más inteligente digamos encuentra el botón de tipo submit que tiene el texto continue a ver ese texto si es parte a ver esto es un button no es un no es un bot si es un botón si exacto de tipo submit listo con el texto kinchin a ver aquí se demora más el copilot perfecto y hacemos clic en ese botón submit button punto click ok nuevamente lanzamos el navegador ahí está le va a hacer clic en login perfecto escribe el correo escribe la contraseña y le da clic en el botón oh no error dice que el elemento no no podemos interactuar con el elemento como tal haré un commit antes de avanzar tratando de realizar el login sobre open ai listo tan 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 bueno nos genera error voy a escribir aquí cualquier contraseña abc bueno cualquier contraseña a ver tan 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 class porque el mensaje que me está dando aquí es selenium common exceptions voy a copiar esto y le voy a pedir a chat gpt que me dé más información al respecto cerramos esta pestaña control w voy a pegar aquí a ver que aparece la excepción element no interactable exception en selenium indica que el elemento web que estás intentando interactuar no está disponible para la interacción esto puede deberse a varias razones eso está oculto retardo una carga fuera de vista estado desactivado soluciones la primera dice esperar que el elemento sea interactuable listo y básicamente es utilizar este esquema la otra es desplazamiento al elemento y la tercera interacción directa a través de javascript bueno utilizaré esta a ver a ver a ver y la adaptamos acorde element webdriver hay que importar tan 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 webdriver hay que hacer esta importación acá arriba perfecto y este es también hay que importarlo listo listo pero ¿cuál es el elemento? aquí sería by expat y esta sería la expresión de búsqueda ahí ya está podemos deshacernos de esto elemento clickable listo será necesario esto y luego si le damos click repitamos la ejecución a ver que tal nos va da click ahí en el botón login y escribe el correo luego la contraseña y ahora click en ese botón continuar time out no se pudo encontrar a ver está esperando 10 segundos text button de tipo summit y el texto es 15 entonces vamos a dejar hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente video antes un commit intentando intentando hacer click en el botón summit en el botón login no es el login sino 15 perfecto continuaremos en el siguiente video video ¡Gracias!